Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No podemos poner más paja de la que vamos a gastar, porque si no significa que la paja se nos pudriría. Gracias por ver el video. ¿Has visto qué distancia tenía? Estaba confiando en que... Es marcarle con los dedos fuerte para que tenga más adherencia. Tenemos que combinar a la vez. Una, dos y tres. ¡Hola! ¡Bravo! Esto está muy bien. ¿Vale? Y el otro tema está en que las piezas se tienen que ir poniendo con un finacio, tres o uno. O sea, si aquí hay 10 centímetros, aquí quiere caber 30, ¿vale? La vertical. Y entonces esto permite que podamos ir poniendo las piezas y jugamos con el rozamiento. ¡Bien! ¡Bien! Así no se cae. Sí. Hay que tener bien las puntas, ¿eh? Sí. Hay que tener bien las puntas, ¿eh? 45. 45. 45. Las de arriba, ¿no? Sí. Claro. Para contener y luego estirar. Para tener la comprensión, ¿no? Sí. 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 Nos tenemos que hacer una foto todos con el tapé, ¿no? Sí, todos. ¿Qué es esto que es? ¿Tú estás haciendo algo? Yo qué sé, por ejemplo, una vecina es chavardera. Yo creo que ponerlo más bien. Sí, sí. No, no, tiraron nada, ¿eh? Que si no rebota y rebotaron. ¡Tarán! ¡Mmm! ¡Ah, sí! ¡Abre, abre, abre! ¡Retracción! ¡Oh, no ha salido! Normalmente las máquinas estaban diseñadas para producir un bloque de 9 centímetros de alto. Entonces de golpe nos da 10 centímetros o nos da 6 o 5. Ahí, ahí, ahí. Ahí, la más rápida que pueda ir. Luego queda súper largo, ¿no? Bueno, entonces son procesos, son procesos de evolución que ha tenido la Tierra. Bueno, ¿quién comprime? El primer bloque. Bueno. Ya no hay hormigas. Ahora no sale. Ahí está. Entonces mira cómo está comprimido. Ahora sí. Entonces ahora lo podemos agarrar con mucha confianza. ¡Ah, qué bien! Un kilómetro. Un kilómetro. Un kilómetro. Pero esa, ¿es la medida que tenemos ahora? No. Bueno, una vez que para que no pierda la compresión, ¿vale? Aunque enseguida... ¡Ah! Y otra cosa. Para ir dando forma... Cuatro. Solo con el estirarle... Bueno, ahora te enseño. Con la parte de delante le quitas la pauta, ¿no? Claro, ahora lo más posible. ¡Ué! 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 Esa toma... ¡Suscríbete al canal!